... ¿Qué tal? Muy buenas noches. La ONU por fin ha condenado al régimen de Nicolás Maduro por torturas y el uso generalizado y sistemático de la fuerza excesiva. El alto comisionado para los derechos humanos informa que el organismo internacional ha podido comprobar 46 asesinatos de manifestantes a manos de los uniformados y 27 asesinatos a manos de esas fuerzas paragubernamentales que son los colectivos armados. En total se sabe de 124 muertes sujetas a indagación. Ante estos crímenes de lesa humanidad vale preguntarse, volver a preguntarse de qué sirven los ejércitos en nuestras tristes repúblicas latinoamericanas. Se supone que para defendernos de una invasión extranjera, pero al final suelen servir para la represión interna. Suelen ser solo la bota represora, porque la bota que verdaderamente mansilla el honor de la patria, a menudo, muy a menudo, es doméstica y no foránea. En este caso, no sería mejor seguir el ejemplo de Costa Rica que abolió el ejército y de otras 25 naciones del mundo que también lo han hecho. Por ejemplo, Panamá a partir de 1989 imitó a su vecino Tico y parece irle bien. Nuestros militares han sido una verdadera calamidad, incluso cuando han salvado la patria. En esos casos lo han hecho de un enemigo también interno. Observen que ahora esperamos con angustia que sean los militares los que liquiden este chavismo tardío de Maduro. Pero recordemos que el propio Chávez no fue más que un militar golpista y que aunque llegó al poder por la vía electoral, una vez en Palacio, utilizó toda su ascendencia en el ejército para convertirlo en un instrumento de poder político. En Cuba pasa algo parecido. Recientemente centenares de inconformes en la isla han enviado cartas abiertas a los cuarteles militares pidiendo que pongan fin a la dictadura castrista. No se ha publicado mucho sobre eso, pero hay evidencias de que está sucediendo. Por ahí están las cartas. Ante esta reincidente realidad, tal vez valga la pena imaginarse una Venezuela futura o una Cuba futura donde el ejército sea abolido. ¿Y ustedes qué creen? Puede ser, yo creo que una discusión muy interesante. Bienvenidos al Espejo. Bueno, para hacer aún más interesante el debate, está en nuestra mesa Antonio Rivero, general retirado del ejército venezolano, exdirector de protección civil, ¿no? Fuiste cercano a Chávez en un tiempo y hoy por hoy formas parte de Voluntad Popular, que es uno de las organizaciones líderes en esta batalla desigual para recuperar la democracia. Muchísimas gracias por estar acá. Así que tenemos un gran tema que discutir. Esa vez ha sido un tema bastante árgido, pero vale la pena. Julio Chile, analista político, director de Patria de Martí. Acabo de leer un artículo tuyo donde hablas también de la ineficiencia en algunos casos de la lucha pacífica, ¿no? Así que vamos también a tratar ese tema. General, fui un poco duro con los militares al principio, pero ¿cree usted que el papel del ejército que hoy reclamamos hoy en día en Venezuela, que reclaman los venezolanos, que son los que tienen el derecho, pueda realizarse y después ese ejército diluirse, abolirse, regresar a los cuarteles, no quedarse gobernando? ¿Qué piensa usted de eso? En primer lugar, te felicito por el tema, porque es la primera vez que lo asisto a un tema de esta naturaleza, más allá de alguna conversación en relación a ello. Es importante tratarlo, y es importante exponerlo a la colectividad, y sobre todo en el plano continental, en el plano exterior. Desde el punto de vista de la situación del país y de cada país, hay un contexto en el orden de defensa nacional que lamentablemente, pues, obliga, es obligante a tener una estructura militar armada, pues, por supuesto. Y en ese sentido, pues, Venezuela no escapa. Tiene unas riquezas, como el petróleo, unas riquezas minerales, una posición estratégica muy importante dentro del continente, totalmente americano, o particularmente la región caribeña o suramericana. Y esa ubicación, o ese concepto, pues, geopolítico, en el cual se encuadra Venezuela, pues, reviste la necesidad, desde siempre ha revestido la necesidad de mantener una fuerza armada como tal. En el orden de lo que pueda suceder en adelante, en el orden de esos más de 25 países que existen, que no tienen fuerza armada, y de la circunstancia en la cual está actualmente presente Venezuela, es posible evaluarlo en el orden o la particularidad ideológica en la cual han tratado de inscribir, el difunto traidor, le llamo así, el difunto traidor Hugo Chávez, a esta fuerza armada para tratar, como en Cuba, como en Norcorea, como en China, como en la antigua Unión Soviética, tener una institución armada que pudiera darle sostén a ese proyecto ideológico, político, económico, en el cual... Sí, porque al ponerle ya un apellido, ya no era el ejército de Venezuela, era el ejército bolivariano, ejército de... la policía bolivariana, el país, incluso ya le cambiaron el nombre, ideologizado completamente. Esto no viene jalado por los pelos a partir que Chávez llegó a la presidencia. Este es un proyecto muy antiguo, este es un proyecto que se inició aquí en los Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, cuando la Unión Soviética, Lenin, se pretendía, o pretendía asumir, el control de América por el comunismo, y comenzó a sembrar acá. Terminó en Venezuela por el petróleo, y Hugo Chávez le decía al doctor Chile que Hugo Chávez fue un infiltrado dentro de la Fuerza Armada precisamente para conducir con otro oficial este proyecto. Ahora, vamos a ver cómo ha crecido la Fuerza Armada en Venezuela a partir del 2012, pero me gustaría hacerte la pregunta, en Cuba no nos ha ido nada bien con el ejército de nosotros, desde el año 33 que dieron el 4 de septiembre el primer golpe de Estado. Bueno, mira, sí y no. O sea, yo creo que hay que ver y entender, por ejemplo, el papel que las Fuerzas Armadas a través del continente muy particular ha jugado para impedir que el comunismo internacional llegara al poder en América Latina. Tuvo un papel de un protagonismo positivo, y hay casos que aún hasta este momento, por ejemplo, cuando nos preguntamos por qué Brasil, por qué a pesar del movimiento de Lula de Silva no ha secumbido al comunismo a pesar de ser uno de los jugadores más importantes de la dictadura del socialismo del siglo XXI, es por el ejército profesional que tienen. En Chile, las Fuerzas Armadas profesional, en Perú, todas estas cosas han impedido que aún con candidatos de la izquierda, con pasados de la izquierda radical, se han visto limitados. Podemos decir que si cometieron excesos en la guerra contra el comunismo a través de los años 70, sí, pero impidió que el comunismo se apoderara de América. El cambio de estrategia a partir del foro de Sao Paulo, en efecto, donde ya no iban a la montaña a pelear, sino por medio de cuello y corbata entraban en las instituciones democráticas, han logrado pacificar con la mantra de un pacifismo, de la cultura de pacifismo, han logrado en efecto desarmar a la oposición democrática al punto de que quiénes son los que ejercen exclusivamente la violencia, la del poder dictatorial. Entonces, todas estas ideas de enjuiciar... Bueno, pero son ejércitos también los que han dado golpes de Estado de izquierda. Velasco Alvarado en el Perú es un militar que da un golpe de izquierda, ¿no? Y es un ejército el que gobierna en Cuba a fin de cuentas, ¿no? Es una dictadura de carácter militar. Habría que... Yo creo que hay tanto de un lado como por el otro. Yo soy de los que creen que lamentablemente la solución en Venezuela va a venir por la vía militar porque se han agotado todas las vías pacíficas para sacar a esta gente del poder, pero la pregunta es... Venezuela tiene todavía justificaciones como dice él, estratégicas, tienen petróleo, están rodeados de fronteras, han tenido guerras fronterizas, pero Cuba... ¿Cuál es el pretexto de Cuba que está ahí aislada? Además, la mayoría de los países que no tienen ejército en el mundo son islas y muchas son islas de aquí, del continente, ¿no? y países también con una gran riqueza que no es que de carácter mineral ni nada por el estilo de Europa, por ejemplo, Mónaco, no tiene ejército y no tiene ningún complejo en pedir que ejércitos de otras naciones sean quienes les protejan. Por ejemplo, Mónaco renunció a su inversión militar porque le costaba mucho en el siglo XVII y su defensa es responsabilidad de Francia. No tienen ningún problema en decir ¡ay, la bota del extranjero militar, no sé cuánto! Muchísimas islas de aquí del Caribe pues están protegidas por el ejército inglés o británico y no tienen ningún tipo de complejo en ese sitio y hay, fíjate, hay una cifra de lo más curiosa, ¿no? Las Islas Marcha, Micronesia, Palau, etcétera. Hay siete países como Costa Rica, Dominica, Granada, Haití ahora en el 17 ha vuelto con el tema del ejército, Panamá, que tiene otra historia, todos pasaron por un proceso de desmilitarización y hay otros 18, incluyendo Andorra, que hace 700 años no tenían un ejército y algunos que ni siquiera están adscritos a ningún pacto militar dicen que su mayor defensa es la indefensión. ¿Quién ataca a Costa Rica hoy en día? ¿No? Vamos a discutirlo, vamos a discutirlo cuando regresemos de la pausa, está interesante, ¿no? Sí. ¿Quién defiende a Costa Rica? ¿Quién se atreve a invadir Costa Rica hoy en día? ¿Quién se atreve a atentar contra Costa Rica en las condiciones? Ya volvemos y no tiene ejército. Bueno, repetimos para quien nos acaba de sintonizar que tenemos en la mesa Antonio Rivero, general retirado del ejército venezolano que ha tenido el valor cívico de pasar de estar muy cercano a Hugo Chávez y muy temprano cuando Chávez ya demostró que este tono autoritario y este deseo de quedarse en el poder que usted pues empezó a oponerse y hoy por hoy es uno de los baluartes de voluntad popular. Pero no todos los militares tienen ese valor cívico que usted ha tenido y a veces hay un autoritarismo dentro de nuestras fuerzas armadas que nos hace preguntarnos bueno, ¿qué pasa con ese ejército hoy que está saliendo y esa policía militarizada más allá de lo que debe a reprimir al pueblo venezolano? ¿Por qué? ¿Qué pasa por la cabeza de uno de esos represores que no le importa pasarle por arriba a un conciudadano? Mira, realmente es difícil explicar esto y merece un estudio desde el punto de vista de la psicología de la ciencia de la psicología para poder determinar cómo un ser humano en las condiciones en las cuales se encuentra el país en las condiciones en las cuales se encuentra inclusive viviendo él y su familia y lo que pueda afrentar contra sí mismo una acción de esa naturaleza ya en el grado criminal o en el nivel criminal porque han cometido crímenes muy, muy horrendos estos, digamos los guardias nacionales y policías el ejército aún no ha entrado como dice en esta batalla sin embargo la omisión de la actuación y el liderazgo o los jefes militares del ejército que viendo esta actuación y viendo el cumplimiento de órdenes por parte de estos subalternos de otros componentes militares pues ha debido tomar acciones al respecto dado la misión que tiene dentro de la constitución de proteger a la población proteger la soberanía si, entender que son el ejército venía siendo un pueblo no un gobierno esto venía siendo un trabajo muy progresivo precisamente tal cual le refería también a el doctor Chili sobre la progresividad con la cual llegó Cuba a soportar 50 años el castrismo más de 50 años Chávez como dije inicialmente fue infiltrado dentro de la fuerza armada producto después de esa lucha guerrillera de los años 60 donde se proyectan igualmente en el campo político a través de la institución del congreso y dos a través de la institución militar e introducir en las academias militares posteriormente graduadas ese trabajo progresivo fue también trabajando ideológicamente una cantidad de militares y después que llega a la presidencia a través de un acto electoral o unas elecciones pues comienza el trabajo también con algunos militares propios que los compañeros del 4 de febrero empieza a desnudar su intención socialista comunista su relación con Fidel y comienza la impulsión no se daban no se daban cuenta en un principio de esa intención no yo te lo digo con toda sinceridad porque yo fui adverso al comunismo siempre a Fidel y yo increpé a Chávez en el año 96 donde esa confianza había confianza se rompió absolutamente al descubrir estando trabajando en la frontera con Colombia contra la guerrilla colombiana que parte de los guerrilleros que capturamos decían que Chávez era su amigo y que cuando llegara al poder todo iba a cambiar esto se lo reclamo yo a Chávez en el año 96 que conoció a Chávez que diferencia hay si pudiera decir en dos palabras entre Chávez y Maduro mucha muchísima totalmente el liderazgo la incapacidad lo carismático esta es una persona marioneta totalmente del régimen castrista marioneta total absoluto está manejado estrictamente por eso y por eso fue colocado fue trabajado para manejarlo desde La Habana fue manejado desde La Habana usted conoce a este militar que se acaba de revelar si, si estoy en contacto hasta ahorita todavía hablando con él si, pero bueno y como usted está en contacto con él y Maduro no da con él o sea es una trompetilla somos militares es una trompetilla en la cara del gobierno primero no capturan al del helicóptero ahora o sea hay una demostración de que están muy mal ellos están muy mal pero conoce a tu enemigo y lo vencerás como es él a mi me pareció que primero era un hombre elocuente las cosas que dijo eran muy sensatas si usted puede describir a ese es una persona en primer lugar con un espíritu o un digamos así una mística institucional desde el punto de vista de lo que fue su formación su gramento siempre se ha mantenido incólume ante la adversidad y ante las fuerzas ideológica como periodista algo usted dice que podemos hablar con él en este momento no 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 sea una oportunidad periodística única si pudiéramos establecer comunicación le puedo traer este momento por ejemplo un mensaje de voz que me envía recientemente estoy aquí por favor y este está a buen resguardo este me dice con tu tropa están en lo que nosotros denominamos no queremos colaborar para nada en que sea capturado en lo absoluto no 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 me parece que fue un gesto importante totalmente legal totalmente legítima no es un golpe de estado mucho menos un acto terrorista mucho menos un acto terrorista por ejemplo aquí me dice a ver ok mi general aquí a ver seguimos ok mi general aquí a ver ahí pasa algo se le interrumpe si se le interrumpe ok mi general aquí a ver este es él a ver general lo siguiente nosotros logramos sacar antes para Estados Unidos a un compañero hay cosas que no puedo bueno entonces es una prueba de que está vivo que está libre y que y que demuestra la incapacidad hasta el momento de ese régimen y además esa incapacidad también demuestra que debe haber mucha división dentro del ejército ¿no? mira varias cosas el RAR apuntó a la la infiltración de Hugo Chávez todo esto es parte de esa nueva modo de ejercer de penetrar las instituciones democráticas a partir del foro de Sao Pablo que cambió la estrategia Chávez fue parte de esa corriente para precisamente llegar al poder o sea sin lugar a duda cuando Fidel Castro llama a Lula da Silva y organizan lo que salió del foro de Sao Pablo todo eso estaba en el proyecto lo de lo de precisamente individuos como Hugo Chávez pero es importante entender cuando tu pregunta y por eso la gran importancia de ese oficial tomando ese paso y ojalá hubiera sido un golpe de estado quiere decir que hubieran tenido éxito y se hubiera liberado Venezuela el problema es que mientras no cuando termine ese golpe de estado hay que si no abolir hay que desmilitarizar los países discúlpeme un segundo nada más vamos a ver las fuerzas armadas venezolanas estos datos que son una fuente de AFP puede haber alguna discrepancia ¿cuántos efectivos tienen? en el 2012 se tenía 113 mil efectivos en el 2014 194 tiene ahora 365 mil efectivos y eso es lo que debe estar en el debe haber mucho más probablemente pero 365 mil soldados para un ejército permíteme que desmienta esa sí más o menos por eso digo AFP es la fuente hay una merma increíble en el ejército recientemente lástima que no no pude traer una cuenta que le presentó ahorita hace poco para el o sea que esa cifra a lo mejor la dan para intimidar claro que sí en una cuenta secreta confidencial del ministro de la defensa para para Nicolás Maduro le dice que tiene un déficit de más de 40% de efectivos que se van para cumplir no para cumplir el plan república el plan para el evento este dice señala que habían 106 efectivos para el año 2015 sin embargo en este momento tenían 60 mil en el mundo por ejemplo el gabinete eso sí es algo público de 32 ministros eso sí 12 son militares esa es una intervención del mundo militar militarismo un militarismo en la vida civil tremenda pero mira mientras las fuerzas armadas no tengan un opositor de igual igual amenaza en otra palabra un opositor armado pues van a sentir cierta rienda suelta igual que los colectivos y todos los cuerpos paramilitares y ese es el problema de la pacificación si las Naciones Unidas la OEA tuviera un cuerpo bélico para darle colmillos a una política que suena muy bonito en salones diplomáticos pero es inefectivo inerte si no se va a reforzar de una forma bélica pues entonces estos cuerpos represivos sienten una impunidad que la tienen porque uno pasa de las palabras lo que pasa es que tu argumento está bien muchas veces se ha salvado la penetración comunista desde el ejército pero muchas veces ha llegado el comunismo también desde el ejército pero hoy en día hoy en día el ejército encuentra en una fase de reconformación desde el punto de vista de esa ideologización que pretendió Chávez al punto que hay más de 160 bueno yo lo fui saludando con la mano izquierda la banda se la ponen a la mano izquierda y la consigna es una consigna totalmente ideológica partidista comunista no profesional recordemos que eso es vertical obediencia disciplina y subordinación pero debajo y esa es la cúpula militar pero aguas abajo suceden estos eventos claro hay más de 160 oficiales detenidos en los últimos 4 meses y de esos más de 160 oficiales la mayoría son subalternos inclusive formados durante el periodo de Chávez vamos a una pausa me disculpa general y cuando regresemos lo que ha motivado esta discusión que es la declaración que ha hecho la ONU el portavoz de las Naciones Unidas o la portavoz sobre la violación de derechos humanos por parte del ejército y de la policía en Venezuela ya regresamos las entrevistas realizadas por el equipo de derechos humanos de la ONU presentan un panorama de uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y de detenciones arbitrarias a los manifestantes en Venezuela también indican patrones de otras violaciones de los derechos humanos incluyendo incursiones violentas en las casas tortura y malos tratos a los detenidos en relación con las protestas las Naciones Unidas poniendo en su lugar a las fuerzas represivas de Venezuela general muchísimas gracias por estar acá y vamos a tener que discutir el papel del ejército no solo en Venezuela sino en toda América Latina porque definitivamente parece que pasa por los cuarteles la solución yo tengo un proyecto para transformar en 180 grados el concepto militar de seguridad y defensa a fin de garantizar un cambio en la fuerza armada y no sucedan estos hechos el Dios mediante gane la ley